Música Yo lo traigo de mi familia, a mi me gustaba como se vestía mi tío, mi papá, mi abuelito Es cultura, ya el ser pachuco es cultura Porque estás llevando lo que fue antes y que no se pierda esa tradición que había antes Que había eso del pachuquismo, que no se pierda